Y antes de irnos de vacaciones quiero darles una noticia a todos Descubrieron un nuevo embrión de dinosaurio Perfectamente conservado Hecho piedra, fosilizado, más de 60 mil millones 66 millones creo, ¿no? De años dicen que tiene el embrión Ay, qué bonito Es una cosa, es un dinosaurio que pareciera violento Que pareciera que te come, que era carnívoro Unos dientes afilados, una mirada penetrante, una cabeza 60 millones de años, no 60 años, ella tiene 60 años No me refiero a ella, me refiero al fósil Por favor, señor, no me busquen problemas Míralo aquí, mira esto Yo encuentro esto en la calle Yo digo, ve esta mierda, le doy una patada Y la encontró un arqueólogo, ya dijo, es un fósil Ya dijo, es el pertecterox El dinarosaurio tectex Y volaba así, caminaba así Este es como el... Son huesos de pollo Claro, niño, esto puede ser de hace 20, 30 años Que un hueso de pollo, una cosa Tiraron ahí una jutilla que estaban comiendo Y ahora dice el tectex El tiratextrequets Una cosa así es el nombre científico Del... Este sería como el tatarabuelo Tataratarataratarataratarataratarataratarataratatara De las aves De los pajaritos que hoy vemos Se acaba el año Y te recomiendo un baño de Kimbombó Y tú verás Como el 2022 te entra Rico Y todo te resbala Bueno, me refería a otro pajarito El tatarabuelo, tatarabuelo de los pajaritos De las aves, por favor Que nada, que anteceden Vaya, que viene la historia Viene el árbol genealógico del Tomeguín Que te despierta todos los días por la mañana No te deja dormir El Totí, el que te picotea, qué sé yo La ventana, las palomas Que te cagan todas las sábanas cuando las tiendes En las frías Europas Mira Esperemos que este embrión Si lo logran revivir, a lo mejor le encuentran Alguna célula, alguna cosa Tú verás que nosotros mismos nos vamos a joder Vamos a revivir un bicho de esto Y se va a llevar a cabo a la realidad Parque Jurásico Ya vamos a ver, yo me siento feliz Total, me voy de vacaciones, me da lo mismo Que reviva el tiranosaurio Rex O que lo hagan picadillo Me da lo mismo todo